Queridos amigos, en el rollo de las diez he oído que es el ponente, no sabía demasiado si yo iba a hablar de... Pues voy a hablar de lo siguiente. Como ustedes me han pagado para que hable de dos temas determinados hoy, voy a hablar de ellos, lógicamente. El primero es el tema de la pobreza y la riqueza en la Iglesia y en el Evangelio, que es el de esto mañana. Y en la tarde hablaremos de la teología de la liberación. La interpelación se refería a este, a ver si hablaría yo de la teología de la liberación, que está de moda, como sabéis. Hablaremos pues de estos dos temas, pobreza y riqueza en el Evangelio y en la Iglesia, que se interpreta mal a veces esta mañana, ahora mismo y por la tarde, hablaremos de la teología de la liberación. Una vez más, y sobre todo hoy, insisto en que esto no es una información. Iríamos contra el alma del cursiño. Informar, la prensa informa, bastante mal, pero informa. Aquí no estamos sin información, sí que es bueno que sepamos las cosas, pero lo importante es que las hagamos vivas de nuestra vida y que de una vez seamos responsables de todo lo que pasa en el mundo y en la Iglesia. Los responsables somos nosotros y más cerca todavía. El responsable soy yo. Esta es la grandeza del hombre. Si yo pudiera decir, el mundo va mal, pero yo no tengo culpa, es que soy pequeño. El mundo va mal, y yo tengo la culpa, es que soy muy grande. Y esa es la verdad. Yo tengo la culpa de que el mundo vaya mal. Yo y otros, evidentemente, yo también. Si yo me convirtiera, y todos los cursiñistas conmigo, a ser luminosamente cristianos, el mundo estaba cambiado ahora mismo. Y no lo pensamos. No lo pensamos. Luego la culpa es de los cursiñistas. Yo lo dije ayer, y no sirve a usted esta idea. Tenemos la culpa de ver mal que van las cosas. A ver si nos enteramos. Es una alabanza que nos hacemos. Si fuéramos microbios, bueno, los microbios tienen culpa de muchas cosas. Tendríamos la culpa. Pero, como somos Dios, no tendríamos culpa. Pero como somos grandes, hijos de Dios, y Dios habita en nosotros, y el encuentro de Dios se hace en el hombre, no lo olvidemos. A Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan. Lo saben los cursiñistas. Hoy en día el mundo está lleno de gente que vea a Dios. Lo ven por todas partes. Son los que no tienen fe. Los que tienen fe saben que a Dios no le ha visto nadie nunca. De un memo, vivi, tum, cuan, en latín, que sona mejor. Nadie ha visto jamás a Dios. No es de San Juan, está en la revelación. A Dios nadie le ha visto jamás, y es lógico. Y es lógico, Dios no es visible. Por lo menos, como decía Maragall, con estos ojos. No. Dios no cabe en mi pupila. Si yo sentara con mi pupila, la desintegra. Lo aquel que me dice que ha visto a Dios y tiene ojos, miente. Si se hubiese quedado sin ojos, a lo mejor lo creería. Pero, que tú has visto a Dios y quedas con ojos. No. Mientes. Pero que nadie ha visto a Dios, dice San Juan. Y añade a continuación. Aquel que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Eso es todo. Este es el cursillo. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Yo no podía encontrarme un día con Dios. Mira, si tienes un hermano al que amas, has encontrado a Dios. Lo que has de hacer es no ser superficial. Métete por tu hermano. Circula por su vida y por su sangre y por su amor. Y verás tú como Dios aparece. Así que a Dios nadie le ha visto. ¿Les cuento lo del Éxodo 30? Pues lo cuento. Lo mejor lo conté otra vez, porque es que me gusta mucho. A Dios nadie le ha visto nunca. Eso ya está en el Éxodo. Y ahora eso no fue escrito con el Éxodo. Fue hecho. Los israelitas transmigraron de Egipto a la tierra prometida. Hemos alrededor del siglo XV a.C., hace 3.500 años. Pero éxodo se redactó muy posteriormente. Entonces, además, tiene más de 2.000 años. Porque hace más de 2.000 años, alguien ya supo escribir lo siguiente. Moisés, el caudillo de Israel, el gran legislador, que vivió muchos años envejeció. Como todos. ¿Y cuándo es cuando uno envejece? Pues cuando envejece. ¿Y qué es envejecer? Pues sigue perdiendo sentido en tino. ¿Verdad que sí? ¿Qué pena? ¿Verdad? Yo voy a dar el menos, y yo voy a dar el menos, y camino torciéndome. Oye, si esto es lo más grande. Dios tenía un cuerpo que es un instrumento maravilloso. Lo has ido usando, espero que bien. Y con el uso que has hecho de tu instrumento en el cuerpo, has engendrado dentro de ti una riqueza espiritual, supongo. Cuanto mayor riqueza espiritual tienes por dentro, menos necesitas el instrumento en el cuerpo. El instrumento poco a poco se va cayendo en trozos. Hacia el final eres todo tú. Grande. Uno envejece de puro lleno que está. Si uno envejece de vacío que está, es su problema. Pero verse envejecer es una gloria. El instrumento ha trabajado tanto que ya se queda viejo, pero dentro queda la riqueza apta para la eternidad. No nacimos aptos para la eternidad, nos hemos hecho aptos para la eternidad, con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Pues Moisés sintió que envejecía un día, y los ojos tenían mierda, cataratas. Entonces no se llamaban así. Y un buen día Dios, digo, Moisés pensó una cosa muy curiosa, y dijo, antes de morir, quiero ver a Dios. Como San Juan vino después, Moisés no sabía que nadie ha visto a Dios, pues San Juan no lo había escrito todavía. Y cuando hablaba como un amigo con Dios, dice la Escritura, Moisés le dice a Dios, Señor, antes de morir, quiero verte la cara. Y Dios, que muy listo, se hizo el domingo y no contestó. Pero pasaron la temporada, y Moisés sintió que envejecía más. Y otra vez se puso en oración un día, como nosotros esta mañana, y le dijo a Dios, Señor, que antes de morir, me quiero verte la cara. Y Dios, que espirió, no contestó. ¿Verdad que Dios no contesta muchas veces? El silencio de Dios es la mejor respuesta. Dios no contesta cuando contesta de verdad, cuando contesta, no contesta, cuando no contesta, es cuando contesta. Entonces sí funciona. Y no contestó Dios la segunda vez. Y ya Moisés iba hacia la decrepitud y un buen día vuelve a levantar la voz con el Señor. Dice, Señor, por favor, yo he llevado a tu pueblo por el desierto. Yo lo liberé de Egipto y me tuve que encarar con el faraón, porque tú me mandaste. Y los he traído por un desierto de alacranes y de dragones, donde hemos pasado las cosas muy mal. Yo, Señor, he hecho lo que me habías mandado. Por favor, déjame ver tu cara antes de morir. Qué bien dicho, ¿verdad? Y aquí Dios contestó y dijo lo siguiente, hace tres mil quinientos años. Moisés, un hombre no puede verme la cara y seguir viviendo. Un hombre no puede verme la cara y seguir vivo, porque es que si me ve la cara te quemo todo, ¿no lo ves? Soy el infinito. ¿Cómo puedes meter en un vaso el Mediterráneo? Lo rompería. Y tú quieres verme la cara. No me trabe mi cara en tus ojos. Así que un hombre no puede ver la cara de Dios y sobrevivir. Así que, queridos amigos, estamos aquí porque no hemos visto la cara de Dios. Que si lo hubiese visto, dice la Escritura, que estaríamos muertos. Mira, así es fácil. Cuando uno te cuenta, he visto a Dios, ¿has visto a Dios y está vivo? No es verdad. Porque el que ve a Dios, dice la Escritura, que se muere. Por eso cuando nos morimos, nos morimos, porque vemos a Dios. Claro, tan fácil. Y mientras vivimos, no le hemos visto la cara. Pero Dios fue bondadoso. Y ahora mismo el tema que vamos a explicar esta mañana. Así que Moisés, el gran caudillo, nos ha guiado hacia el tema. Y le dijo a Dios, mira Moisés, un hombre no puede ver la cara de Dios si son de mí. Pero sin embargo, un día antes de que te mueras, iré a verte. Y ya Moisés es todo contento. Empecemos a meditar. Supongo que te lo dicen aquí, que Dios es bueno y te dice, mira, ya que has sido tan bueno en la vida, iré a verte. Y Dios que espillo, se quedará así. Un día iré a verte. Te ha creado un problema terrible. Supongo que Dios te ha dicho que irá a verte. ¿Y dónde le esperarás tú? ¿Te ha fastidiado? ¿Dónde irá? Y si va donde tú no le esperas, Dios pasa y no le verás. ¿Y a qué hora irá? ¿Y si te duermes en la noche? Y pasa. No le verás. Iré a verte. Es el día que te pone despierto para siempre ya. A ver. No sea que le espere por la derecha, luego por la izquierda, y lo dejaré pasar. No sea que me venga en la noche cuando yo duerma, o en la siesta, o en la comida distraído hablando en la comida, en la cocina, haciendo la comida, y no me entero. Esto de entrada y segundo. ¿Y de qué forma se te presentará? Pues que tú sabes cómo es Dios. Porque si Dios es un pajarito y tú no haces caso a los pajaritos, Dios, ¿qué pasa? No lo verás. O si Dios tiene cara de hombre, por ejemplo, tu marido o tu mujer o tu hijo travieso, y es la cara de Dios, Dios dice irá a verte, y irá a verte por tu hijo. Si no le ves la cara a Dios en tu hijo y le esperas por otra parte, no lo verás jamás. O sea que lo peor que puede hacer Dios es prometerte que irá a verte porque está comprometido para siempre. ¿Cómo nos ha pasado a nosotros, verdad? Dios irá a verte y por dónde me pillará. Bueno, pues, aquí hay que añadir un texto más y luego nos terminamos con lo de Moisés para nuestro tema. El otro tema saldrá enseguida por lo difícil es para mí situarnos en el lugar adecuado para entender las cosas de Dios. Dios va a ir a verte. Estás seguro que lo conocerás como es Dios, que cara tiene Dios y que voz tiene. Y a lo mejor yo ya le he visto de alguna forma, no visible, que no es visible, pero de alguna forma yo a lo mejor ya he tomado con Dios en la vida. A lo mejor ahora mismo estoy rozando de a Dios el vestido. Paréntesis, cuando de Moisés es el tema de Elías. Elías estaba en el Carmelo, en la montaña que mira al Mediterráneo hacia Poniente y también le dijo Dios un día iré a verte, te haré una visita. ¿Y qué dijo Elías? Ah, pues yo espero. Pero Elías, que era profeta, sabía que era muy difícil. Dios puede pasar y no reconoce. Por ejemplo, a lo mejor está pasando por aquí, ciertamente, y tú le conoces. Le captas, le sientes la vibración, tienes la nota en la del diapasón, vibra en ti. Ahora, Elías, un día un día estaba sentado a la puerta de su cueva mirando al Mediterráneo como se pone el sol por el mar. Y del mar llegó un vendaval, pero estos vientos que lanzan en verano, un vendaval, empezó a sacudir los cedros y los árboles, silbaba el viento. Y Elías sacó la cabeza de la cueva, miró todo como se sacudió el viento y dijo, en tanto ruido no viene el Señor. Se me quedó ahí dentro, tan tranquilo, déjate que olfato más bonito. Otro dice dicho, hombre, este ruido tan enorme, debe ser Dios que pasa, porque Dios hace mucho ruido cuando pasa. Al profeta de Bastolet, el diólogo, en tanto estruendo no viene Dios. Y se me quedó tan tranquilo a sus cosas. Otro día estaba sentado a la puerta de su cueva, en el monte, en el Carmelo, y vino un... era un fuego, un gran fuego, un incendio, que empezaba a crepitar como en los veranos, el bosque, empezó a arder. Elías oyó el ruido, sacó la naricita afuera y dijo, en tanto fuego no viene Dios. Yo estoy dentro, tan tranquilo. Y por tercera vez fue un terremoto. Toda la puerta se sacudía, se movía, como en Colombia estos días, todo se movía. Saca la cabecita a Elías, ve, todo lo que se mueve, dice, no hay tanto desastre, no viene Dios, se quedó tan tranquilo. Y una tarde estaba sentado a la puerta de su cueva y desde el Mediterráneo que a él le gustaba mirar. Cuando el sol se ponía en la serenidad de la tarde, una tarde serena de otoño o de verano, desde las olas del mar empezó a subir lentamente y suave, fresca, una pequeña brisa. Elías odió la brisa, se puso de pie, se cubrió con el manto y dijo, Dios está pasando. Y era Dios en una brisa. Si lo hubiese esperado en un terremoto tan aparente y tan visible, ya no estaba ahí. La brisa. A veces Dios, ¿es esto una pequeña ternura que te crece por la sangre? Ponte de pie, que es Dios. Es Dios. Un amor que nace en tu corazón, unas ganas de perdonar, casi insensibles. ¿No sería bueno que yo esta parte fuera un poco más cariñoso? Tápate bien la cara, que es Dios, ¿qué pasa? Así que Elías era un profeta y en una brisa serena de una tarde de verano que subía del mar hacia la montaña, olió, se puso de pie, se cubrió la cara para no ver. Elías no se me puede ver, se tocó la cara y dijo, es Dios. Dicho esto, volvamos a Moisés. Yo le había dicho también a Moisés antes que a Elías, iré a verte. Y un buen día, Moisés, que estaba en meditación, sintió un ruido con unos pasos que venían, fíjemos bien, unos pasos que venían. Y sintió una voz que le decía, Moisés, métete en la brecha de tu cueva donde meditas, a fin de que yo al pasar no te geme. Fíjate, fíjate, a fin de que yo al pasar no te geme. Moisés sintió en la brecha de su cueva y sacó la cabecita. Y en aquel momento, dice el Éxodo, pasó Dios, le tapó con la mano los ojos a Moisés para no quemárselos. Fíjate qué maravilla de Dios que pasa, igual que la risa de Elías. Pasó Dios, cogió, puso la mano sobre los ojos de Moisés para no quemárselos. Pasó, y al haber pasado Dios, quitó la mano de los ojos de Moisés y Moisés pudo verle la espalda. Más, no, porque se maría. La espalda sí. La espalda de Dios es el rastro de Dios. Dios pasa por nuestra vida y deja unas huellas. No tenéis huellas de Dios en la arena de toda nuestra playa. Dios pasó por nuestra vida. La espalda de Dios, lo que Dios deja al pasar, esta es la visión de Dios. Y cuando Dios pasó, quedamos nosotros aquí, somos huellas de Dios. El que nos ve, ve a Dios o no ve nada. Los pajaritos que cantan son huellas de Dios. Y las estrellas en el cielo son las huellas de Dios que iba pasando. Y los dolores que tenemos en la vida son las huellas de Dios. Y esta Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana que nos duele tanto, son huellas de Dios. Ahora vamos a ver. Pero quiere decir que todo lo que digamos es Dios que pasa. Y no seamos tontos porque en la vida, sobre todo hoy en día, somos tan materialistas, porque todo el mundo ve a Dios, como digo, con lo cual no materializan. Si Dios es visible, es que es materia. Y Dios no es materia. Segundo, y si Dios se presenta a Dios, pues vendrá como un terremoto, como un gran desastre, la guerra de los damios, que es un castigo de Dios y cosas de estas. Ten cuidado. Cuando Dios pasa, no arma tanto a Dios. Y sobre todo, cuando pasa, pasa poéticamente. San Juan de la Cruz era un místico, lo dijo de maravilla. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. ¿Verdad? Dios pasa por estos sotos, por nuestros jardines. Dios pasa mil gracias derramando, no rayos soltando. No, no. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. y que, y después de pasar, quedó lo siguiente, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. y todo esto, es así de hermoso, porque un día Dios pasó por aquí. Y por esto estamos aquí nosotros, tan hermosos y tan queridos unos de otros, pero no de los otros, para mí, yo no merezco tanto. Dios, porque Dios ha pasado por aquí y sólo es la huella de Dios. Y también Dios ha pasado un día, y está pasando, por el corazón de la Santa Madre Iglesia, que es una de las huellas grandes de Dios en nuestra historia, pero, como todos, al ser huella de Dios, tiene dos cosas, es huella de Dios, pero también es un amor de dura en la arena. Así, ahora sí empezamos. Pobreza y riqueza en una iglesia. Notemos que no perdemos de vista en todo el tiempo que esta iglesia es igual a nosotros. Sí, gracias. La iglesia es igual a nosotros. Todo lo que sea una crítica de la iglesia como de un objeto fuera de uno, no es digno de cursillistas, ni de cristianos. Yo cochino es la iglesia. ¿Tú te sientes cochino? No, no, pues no eres la iglesia, es el cochino, oye. Oye, ¿tú te sientes? Oye, ¿de todos estos son los creyentes? Ah, sí. Tú eres tonto, hombre, yo no, pues no eres creyente. A ver, ¿y cómo es que la iglesia se equivoca tanto y patina tanto? ¿Tú patinas alguna vez? No, pues no eres de la iglesia porque la iglesia patina según tú dices. Todo el hermano tiene dos polos. Es una tensión. Esto es filosofía moderna, existencialismo. Es decir, todo el hombre, este hombre aquí, que somos la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia. Y el papa es lo que queremos nosotros que sea, o no. Es igual que los gobiernos, caramba, si el gobierno de España es socialista, es porque la mayoría de españoles han votado socialista, lo hemos hecho nosotros. Y los que no lo han votado es igual, pues son minoría, paciente, o no lo hemos votado, es igual. En Palma corre un coche muy curioso, ¿eh? Sencillamente, con una pegatina detrás, pero detrás, porque tú la veas cuando vas detrás, y dices sencillamente, yo no los vote. Tú verás, tú verás, lo cierto es que, no dice a quién, no dice a quién, que es la mamá, yo no los vote. Y cuando oigan nosotros, también supongo que la pegatina seguirá ahí, yo no los vote. Y en la iglesia, aparte que sucede que todos no los votamos, ¿verdad? Hablamos del papa, yo no los vote. Hablamos de que la iglesia es demasiado rica, yo no voté de la riqueza de la iglesia. Hablamos de que la iglesia es demasiado pobre y miserable, yo no voté de la riqueza. Pero no, eso no es verdad. La iglesia somos cada uno. Aquel que es capaz de la iglesia, de hablar de la iglesia sin que a él le vaya nada, no tiene derecho a hablar, porque no pertenece a la iglesia. Claro, nosotros, los que amamos, tenemos derecho a hablar mal, a hacer crítica de las personas que amamos. Yo puedo permitirme decir que mi madre era un poco difícil de carácter, pues me lo dices, tú te pego en, porque tú no la quieres, tú no puedes hablar de mi madre, porque no la has conocido, ni la has amado. Yo que la he amado con todo el corazón, puedo permitir decir, sin embargo, yo no reconozco que tenía sus limitaciones, esto es perfecto. En cuanto la quiero, yo puedo hablar de la iglesia, y muy mal, en cuanto yo la soy, no solamente la quiero, la soy, pues tú puedes hablar. Ahora, si tú, que no eres de la iglesia, me hablas mal de la iglesia, primero te pararé, y segundo te diré, es posible que den una razón, pero infórmate antes y ámala, cuando la ames, hablaremos. Seamos sinceros, si no, no se puede, es tan fácil criticar. Oye, veo un señor ahí delante que no conozco, y le veo a Cojo, y le digo, no es ridículo el Cojo, supongo que ese señor Cojo es tu padre, ¿cómo lo dirás? Lo mismo, pero ¿cómo lo dirás? Hombre, qué pena que mi padre sea Cojo, es lo mismo, has cambiado el lenguaje. Pero vamos a hablar de la iglesia, diciendo que somos nosotros, y este nosotros, dicen los pensadores modernos, que es un péndulo, este péndulo no está nunca fijo, esto sería el punto fijo, sino que el péndulo oscila constantemente, hacia la derecha, esta es la derecha, y hacia la izquierda, de forma que este péndulo tan pronto está aquí, como está aquí. si está parado es la muerte, si está vivo, esta distancia que hay entre I y D, entre derecha e izquierda, esta distancia que recorre el péndulo continuamente, esta distancia se llama la vida. La vida es entre el positivo y el negativo, entre el sí y el no, entre la noche y el día, entre la derecha y la izquierda, también para los gobiernos, entre la riqueza y la pobreza, entre el dolor y la alegría, entre la juventud y la vejez, entre arriba y abajo, entre positivo y negativo, entre femenino y masculino, que la iglesia debería ser más femenina que es, etcétera, etcétera. Esto es vida. Y cuando uno dice, yo soy todo masculino, ya puede sospechar. Mal. O está muerto, o funciona mal. Es sospechoso. Yo soy todo femenino, mal. Yo soy todo de izquierdas. Muy mal. El hombre oscila. Y el hombre que oscila, dice, yo ayer pensaba, pensar antes, en el primer rollo, lo han dicho, antes de ser cursivista. Pues antes de ser cursivista, yo estaba aquí. Puedo ir al cursillo, y me pasé aquí. Anda. Y lo ha dicho además, sin ninguna vergüenza. Bueno, tú estabas aquí, ya he pasado aquí, pero es un vaivén. No. Esto es lo humano. Estaba aquí, y me di cuenta que, pero a ver que estuve aquí, en el cursillo, me dije, bueno, pero tampoco es esto, hay que, hay que correr, y ya volviste a empezar el péndulo. Y arriba de la otra parte, sí, pero ahora hay que hacer, y vuelves otra vez. Esto es la vida. Irás toda la vida, entre el sí y el no. Y el día que el péndulo se generificó en medio, es que te hayas muerto. Los muertos no se mueven, ni se tocan. Pero los vivos, oscilamos constantemente. Si yo les dijera, es que a veces no lo pensamos, porque parece, que es la gloria. Nuestros políticos se glorían. Nosotros hemos mantenido siempre el mismo programa. Pues no los voto. Supongo que yo me presento aquí, y les digo, yo, desde que tengo 10 años, pienso lo mismo, y se lo voy a contar. ¿Qué dirán ustedes? Que nos vas a contar lo que piensas durante 50 años largos, desde 10 años. Estará muy viejo lo que nos cuentes. Ustedes, no quieren que yo piense siempre lo mismo, o haya pensado siempre lo mismo. Ustedes quieren que yo haya caminado. Exacto. Lo en el péndulo. Aquel que piensas lo mismo siempre, o es piedra, o es burro, aunque sea político. Y en la Santa Madre Iglesia pasa lo mismo. Aquel que piensa siempre lo mismo, no es de la Iglesia, está muerto. Por eso, la Iglesia de hoy tiene tantos muertos dentro. Hay gente que predica que hay que estar, hay que volver atrás. Como la Iglesia de hace 100 años, que era perfecta, y ordenada, y los curas sabían lo que querían, y el Papa predicaba bien, y los seglares se callaban y se comportaban como toca, y no hacían burradas como hoy en día. Estos predican mucho por ahí, es una equivocación. Nos quieren colocar en el péndulo del siglo pasado, pues vamos al péndulo de este. Péndulo de este, que muy pronto empezará otra vez a virar hacia su contrario, naturalmente, esta es la vida. Riqueza y pobreza en la Iglesia es este péndulo. Si pongan desde izquierda y derecha, ponen ustedes aquí la riqueza, y aquí la pobreza, ahora podemos hablar tranquilamente, la Iglesia ha de ser rico a ser pobre. El Evangelio de Jesús, ¿qué dice Jesucristo? Cito, de memoria, las bienaventuradas, bienaventuradas los pobres, porque ellos es el reino de los ciegos, consecuencia, si el reino de los ciegos es de los pobres, no hay un cochino rico que se salve. Los ricos no te salvan. si usted es rico, ya sabe lo que va a hacer. Dejad inmediatamente la riqueza, porque si no, se condena. A ver, o no sabemos leer. Importante, estas multinacionales de hoy en día, importante, esta gente que vive toda la vida a hacer negocios y a explotar, importante, estos son carne de cañón para el infierno. Estos dentro de tres días ya lo verán a quemado, a tostarlo, van a tostar por la eternidad. No lo dice también el Evangelio, no, no lo dice, lo dice Dante Alighieri en la Divina Comedia. Las orcas y el fuego y los ruidos y los desastres del infierno no están en el Evangelio. Hay un imposible infierno, la que es nada de Jesús, que es otro tema, pero este infierno dantesco no es de Jesús, y no lo prediquemos que son tonterías. Aunque los ricos se condenan todos, o no. Lo que pasa es que hoy está de moda un penduro, como la iglesia oficial, digamos la jerarquía, en cierta forma, en la revolución industrial del siglo pasado. Estuvo dentro de la parte de los ricos, pendulo a la derecha. Ahora, hay una decisión de la parte de los pobres. Y la verdad, ¿dónde está? ¿En medio? O en la oscilación. En la oscilación. No olviden que el término que ya al predicar sobre los pobres ha tocado en frente, ya está empezando a caminar hacia su contrario. Ahora, empieza a venir el tiempo en que volverán a hablar de los ricos y también se salvarán los ricos. Un rico, si hace un buen hospital, se salva y puede mantener su riqueza. o el rico, si da su dinero al pata o a una causa de la iglesia, o al párroco o a la bandeja de la misa, ya se le perdona que sea rico. Esto es muy fácil, eso se arregla todo. Bueno, ahora tomo la broma y vamos en serio porque el tema es serio. Y lo habéis escogido, creo yo, seriamente porque, sobre todo, tiene mucha significación. Jesucristo dijo, he citado muy mal, primera bienaventuranza, bienaventurados los ricos en el espíritu, en top nomati, en griego. Es decir, que la riqueza de la pobreza no se juega fuera en lo material, sino dentro de lo espiritual. Traducido modernamente esta expresión, bienaventurados los pobres en el espíritu que leemos es el reino de los cielos y traduzcamos, en el espíritu significa que si tú tienes muchos millones de dólares y de otro dices, ¿y de qué me sirve si yo no tomo? O si yo entonces te das cuenta frente a tu montaña de millones de dólares que tú eres un pobre y vas a decir, ¿y de qué me sirve eso? Te has hecho pobre en el espíritu. Se pueden tener millones de dólares y ser pobres en el espíritu. Y ahora yo no puedo tener una serie de piecos morirse de hambre y por dentro pensar, ¿cómo haría yo para robar el puño en un banco de guardatecos? Este pobre que no tiene que no tiene que haber muerto es un rico se mueve de ganas de dinero. Ese está condenado. Es decir, que el rico con millones que se pregunta humildemente qué puede hacer con los millones es un pobre en el espíritu. Y el pobre es un rico enamorado de la riqueza y este no llega al reino de los cielos. Así que no se puede predicar en términos modernos. Hoy hemos reducido la riqueza a dinero. Y supongo que los que no están muy acostumbrados desde que ha dado riqueza piensan en dinero, que es la más pequeña de las riquezas. El dinero casi no es riqueza. No. Y si no, pregúntenselo ustedes al Ministerio de Hacienda. ¿Es capaz de hacerte pobre en cinco minutos Hacienda? ¿Qué es el dinero entonces? Hay gente en todas las otras y en el mundo y en este país que durante su vida de trabajo, 60 años de trabajo, acumulado de dinero o hay que un seguro o mejor dos o tres y de otra cien le dicen y te encuentras que tienes tres seguros que significan 60.000 pesetas al mes. Te han empobrecido un instante toda tu vida que iba a hacerte una seguridad al final de la vida, digamos, un retiro con unos suelos que fueran por lo menos elegantes de la devaluación o un decreto del gobierno te deja la intemperie después de haber sudado 60 años para almacenar un poco de dinero. El dinero no es nada y lo dijo Jesús. El dinero lo pueden robar, se puede devaluar. Es bueno que venga el señor Solchaga un limpio dinero pero tenemos cuenta de que no podemos confiar en él, en el dinero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Claro que que la economía funcione muy mal y no defiende la economía de Hacienda, está claro que no. Pero estoy diciendo que se puede aprovechar muy bien. Ves, con el dinero no es nada. Bien, pues volvamos al tema. Entonces, la iglesia es rica o es pobre. Depende de cada uno. Si no hay menos tres y somos cristianos y no queda más gente en el mundo y los tres somos multimillonarios, la iglesia que somos los tres es multimillonaria. y si nos movimos tres muertos de hambre, si nos reunimos tres muertos de hambre, de miseria, y no queda más que esto y el mundo. La iglesia somos nosotros tres. Pues la iglesia es una muerta de hambre. Si somos tres muertos de hambre, somos la iglesia. La iglesia es una muerta de hambre. La iglesia es lo que seamos nosotros. Pero ahora volvamos a nuestro tema. No nos reparemos ahora para iglesia y nosotros. Es lo mismo. La iglesia es lo que somos nosotros. Vamos a ver. La iglesia, en primer lugar, predica la riqueza o la pobreza. Es muy fácil de responder si nos entendemos. La iglesia predica la pobreza de la riqueza. Ya puedo terminar. El que es rico, es rico, es rico, es rico, y el que es rico es un tremendamente pobre. ¿O no? Mira si es fácil. Y el que es pobre, 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 que se muere de hambre. Que tiene una ilusión como en la montaña, se muere de hambre. Pero, ambiciona la riqueza, la ilusión tiene la riqueza, ¿eh? Si yo pudiera tener 70 mil dólares, yo no me voy a hacer cortas o dando zancadas a ver si puedo hacer. Este pobre tú se muere de hambre, es de ser rico. Es decir, es un ambicioso, es un rico. La iglesia predica la pobreza de la riqueza. Y a ver, hay que decir que si la iglesia en sus posesiones, como por ejemplo en el Vaticano, en los museos, o en los episcopados, es rica, ella misma debe saber que toda la riqueza que posee no es nada. Y que la iglesia puede ser igualmente impresionante sin tener nada de lo que tiene. ¿Y cómo se entiende esto? Pues muy sencillo, si entendemos que la riqueza del hombre no consiste en el dinero, decía Jesucristo. Uno puede ser muy rico y ser muy pobre. Y uno puede ser muy pobre y ser muy rico. y uno puede ser en teología esto que significa. Que Jesucristo nos ha enseñado lo siguiente. Si llega un día en que tú eres tan rico, tan rico, lo cual no está coordenado, espero que ya quede claro, ¿eh? La riqueza no está coordenada, ni la pobreza está protagonizada, ¿no? A pesar de lo que se predicó ayer y contra lo que se predica hoy. En la teología de la liberación tenemos un aspecto justamente de la riqueza y la pobreza. Que jajaja en su corazón lo que vamos a decir puesto que ahora no es de la iglesia que somos nosotros. Él no puede ser de tal categoría que la riqueza de él no coincide con la riqueza que tiene fuera de él con la del dinero, por ejemplo. Uno puede ser inmensamente rico y si no tiene más que la riqueza que tiene es lamentable. No conozco a muchos ricos que están hinchados de dinero y son lamentablemente ricos. La teología de la liberación yo tengo aquí muchos amigos y algunos ya mártires como la curía por ejemplo. La teología de la liberación se hinchó de decir que hay que promover a los pueblos y no lo vemos esta tarde y que los responsables de la opresión de los pobres sobre todo en Centro y Sudamérica son los ricos que van a misa los domingos. Que es verdad, los grandes opresores en Brasil por ejemplo o en México y Guatemala o en Colombia los grandes opresores son 7, 6 o 7 o 20 familias multimillonarias que imponen sus derechos y los demás trabajan por ellos por los sueldos de muerte de hambre. Los los que tienen la culpa son estos señores riquísimos que hasta van a misa a los domingos es decir que los profesores del pueblo entero son cristianos. Pero la juría mismo vio pronto y lo dijo muchas veces un momento de ellos hay que decir de estos ricachones que matan al pueblo hay que decir que son infinitamente más pobres que los pobres que ellos oprimen. ¿No ves? Un hombre que es capaz de hacer mal a su hermano ya puede tener millones pero padece la más lamentable pobreza. A ver es el pobre que no quiere nada ya puede morirse de hambre pero si se une y ama a sus hermanos y perdió a su opresor este es inmensamente más rico y por el por venir del mundo eso sí que hay que decirlo y así nos entenderemos bien. Un político en Latinoamérica vio que lo veremos esta tarde y en nosotros el porvenir del mundo está en la pobreza como ya está ya está predicando con los pobres no, no, ahora tenemos bien el mundo que viene de nuevo el mundo de mañana viene por el río de la pobreza no por el de la riqueza si el siglo de la tierra es un siglo más feliz que el nuestro no tenemos nuevos hijos sino los pobres eso lo llamaría santísimo y parcial tontina tenía 16 años el padre de Isabel y el padre de Dios bienaventurada tú ella es doctor magnífica y el magnífico dice depuso de sus tronos a los ricos y poderosos esto se cae en el trono creo que hace dos mil años una pobre mujer una santísima mujer madre de Dios que tenía 16 años o 15 en aquel momento depuso de sus tronos a los ricos y poderosos es decir que el futuro del mundo nunca viene todos los ricos y poderosos los poderosos tienen importancia porque miren que el papa digamos que tenga el Vaticano lo del Vaticano es una miseria son cuatro céntimos todo el Vaticano lo peligroso del papa es que sea poderoso esa riqueza esa mata esa mata un papa pobre con el Vaticano rico no nos preocuparía demasiado el testimonio que eso no sería bueno el Vaticano rico que hace poderoso a su poseedor esto es lamentable esto esteriliza las fuerzas de la iglesia volvamos al tema decíamos que nadie había previsto que el futuro del mundo viene por la pobreza y eso que significa nada que el futuro del mundo es de los pobres que si el siglo que viene este día se lo deberemos a los pobres y no a los ricos con lo cual ya estamos pegando a los ricos ¿verdad? supongan que aquí hay seis o siete ricos de verdad millonarios ya les estás diciendo el futuro del mundo no pasa por vosotros los guapos que ya les has pegado o entonces ya reúnes al papa a Bush Bush por poco tiempo pero lo he visto a Felipe González pues aquí les dices los poderosos de la tierra por vosotros no llega el siglo futuro y es verdad lo dijo María el papa debería pensarlo si el papa es poderoso por él no viene el siglo futuro por los poderosos no y por los ricos tampoco así que la iglesia predica la pobreza de la riqueza la riqueza es muy pobre no vale para nada y dijo además con María Santísima que el futuro es de los pobres pero espero que nos entendamos alguien lo bonito el futuro del mundo mañana mismo es de los pobres y quiero que los pobres cuidado por entender mal a Jesús lo hemos dicho ya ¿quiénes son los pobres? aquellos que tentadoras tengan necesitan mucho más eso está bien aquel que teniendo veinte mil millones de dólares en su banco dice yo deseo hacer algo más todavía este es un pobre ¿lo ves? y un amigo aquel que teniendo o no teniendo se pone tieso y le dice al otro tú no sabes con quién estás hablando este es un rico aunque se muera de hambre por él no viene el futuro por tanto por un multimillonario que es pobre viene el futuro y por un pobre que desea ser multimillonario para gozarse la vida no viene futuro ninguno y con la vida de un gran maestro a su hijo ¿lo conocéis, no? pues aprendió la lección de su madre y un buen día se encaró con la gente que creía que ser rico significa tener dinero lo cual no es verdad hemos dicho hay muchos ricos que son lamentablemente pobres ¿ves? y un ejemplo como de hoy de traducir ustedes agrícolamente como eran los tiempos de Jesús traducían industrialmente hubo un hombre rico ya se la va a pegar Jesús y la pega siempre a los ricos pero a los ricos se lo son porque saqueo era un rico ¿me conocen a saqueo? era un enano que tu área que estuvo que subiese a un árbol no puede contentarse y era rico y era rico de rato de rato lo dijo el mismo y Jesús dice saqueo ven acá que quiero comer contigo y al estar con él dijo Jesús hoy ha entrado la salvación en esta casa en la casa era un rico era un rico que lo era a fuerza del atrocinio se había robado como muchos ricos también pero saqueo tuvo la fortuna de ver lo que entraba por su casa y dice señor si he robado a alguien se lo devuelvo y si alguna vez me he apropiado indebidamente de dinero devuelvo guardo pero se dio cuenta de que teniendo a Jesús con él la riqueza no valía nada había que devolverla este es un rico canonizado por Jesús Jesús daba contra los ricos ricos de riqueza y dijo era un señor que toda una cosecha un año tan monstruosamente grande que al ver de mí la cosecha dijo esto no me cabe en mis graneros supongo que has armado un negocio y que de volte sin querer tengan millones apala millones por día y de golpe dices esto no me cabe en mi banco ahora de tres manejar yo dos o tres bancos o fundar un banco es lo mismo esta cosecha es inmensa no me caben los graneros que haré y ahora que hago yo dijo el rico ah bueno mira haré graneros nuevos haré graneros nuevos y almacenaré en ellos toda la cosecha y dejó la cosecha tuvo hechos los graneros y la llenó y cuando vio la inmensa cosecha que tenía almacenada en los graneros el rico se dijo es correcto el rico no porque tenga muchos graneros los graneros se pueden orientar hacia hacia su maria y funcionan muy bien no por otra manera no el rico cuando vio a los graneros llenos esto dice el señor hijo de maría y por tanto sabiendo de siendo los poderosos de maría el rico cuando vio bien los graneros dice alma mía coma y bebe y gozo eso es rico coma y bebe y gozo que tiene asegurada toda la vida y el señor en un plumazo le hizo ver su inmensa pobreza y dijo tonto esta noche te pedirán cuentas de tu vida de quien será todo el granero con lo cual puso al desnudo la inmensa pobreza de aquel rico el señor no condena que los graneros estén llenos condena que el hombre sea tan pequeño que con graneros llenos se baste nunca en la vida encontrarás riqueza que te baste pero es un peso infinito de sed infinita y por tanto si un día llegas a tener tantos amigos que digas ya me bastan tú eres pequeño los amigos por nuevos que sean nunca bastan o de una cosecha también me dirías ya estoy asegurado eres pobre en ese momento la riqueza no asegura nadie así que entendemos espero lo que es riqueza y pobreza en épocos de la historia nuestra iglesia digamos oficial la que somos nosotros ha almacenado mucha riqueza si esta riqueza le vale para sentirse rica y poderosa la iglesia se está equivocando ha de abandonar la riqueza porque es peligrosa ahora que la iglesia sabe vivir con esta riqueza y piensa supongo que lo piensa a ver cómo la distribuye o la explota en provecho de los hombres entonces esta iglesia es pobre aún siendo rica yo creo que he pedido a Dios que primero que la iglesia sepa despenderse de su riqueza pero entre tanto que la iglesia no tenga tanta riqueza que la convierta en poder porque esto sería fatal el futuro del mundo no pasaría por la iglesia porque dijo María Santísima que el futuro no pasa por el poder y la iglesia habría aprovechado su riqueza para hacer poder termino después con una nueva advertencia que es hermosísima sobre esto que estamos diciendo pero ahora sintesis antes de terminar con el ejemplo tierno que voy a poner riqueza la pobreza Jesucristo no habla de ella y habla continuamente de ella pero no habla de ella tal como hablamos nosotros por tanto los cursinistas y los cristianos debemos saber la verdad Cristo no ha dicho nunca que un rico por ser rico se condena jamás ni ha dicho nunca que un pobre por ser rico se salve jamás porque oye si Cristo lo dijera ya estaría calentando cosas es decir el otro es tan pequeño que ser muy rico se salve se salva de salvar la riqueza gracias gracias